¡Suscríbete al canal! Lo que espero solo eres tú, y me has llegado y llenado de quietud. Si no existieran las palabras, entonces no se podría hablar. Si no existieran las lágrimas, no habría manera de sentir. Y quizá no sentiría por ti nada, dejarías de ser tú mi hada. Si dejaré el sol de brillar algún día, ya no habría rima, vida mía. Lo que necesito eres tú, lo que deseo solo eres tú. Lo que espero solo eres tú, y me has llegado y llenado de quietud. Y sé que te entregue el corazón hasta el final de los tiempos. Y sé que sin ti la alegría de esta canción, acabaría siendo solo un lamento. Todo lo que necesito, todo lo que necesito lo eres tú. Creo que te esperé toda la vida. Todo lo que aprendo y recibo de ti, ha evitado en mí una triste despedida. Lo que necesito lo que necesito eres tú, lo que deseo solo eres tú. Lo que espero solo eres tú, y me has llegado y llenado de quietud.